Música Excelente, cuentan con unos académicos con una experiencia amplia, con el conocimiento del tema bastante bien capacitados, preparados, con una disposición muy muy buena y sobre todo con mucho cariño impartido los conocimientos. Pues ellos nos enseñan las bases fundamentales, finalmente nosotros nos normamos en el instituto por leyes, por normas, por estatutos, por normas establecidas sobre todo, pero lo que está afuera, lo que nos enseñan afuera siempre es enriquecedor. Mi área por ejemplo que es atención al derecho a viento es un área muy vulnerable, es un departamento de quejas, aquí tomamos unos temas que son trato al derecho a viento, calidad, calidez y eso es muy importante para el instituto, sobre todo el área que yo desempeño. Tenemos una alianza estratégica entre la Universidad de Jalapa y el Instituto Mexicano del Seguro Social, capacitar, profesionalizar, la academia para nosotros es muy importante para que revisar y profesionalizar todos los procesos en el seguro social, pero al mismo tiempo esa alianza estratégica es para que nuestros derechohabientes nos perciban mejor, que en nuestra institución hay procesos de calidad y que el sentido humano de los derechohabientes lo perciban de nuestros directivos. Bueno pues, hemos hecho ya hace varios años una alianza con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la delegación Norte Veracruz, para impartirles cursos de formación continua, de actualización y bueno pues, creo que han sido muy fructíferos porque estamos ya en otro diplomado que hoy concluimos y creo que es importante destacar que fue a los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la delegación Norte Veracruz y que bueno, pues todos ellos son profesionistas, son profesionales y nosotros contribuimos como institución de educación superior en prepararlos mejor. Norte Veracruz